¿Podemos determinar si un triángulo es semejante a otro? Sí, vamos a dibujarnos dos triángulos, este es el primero y este es el segundo y queremos a ver si son semejantes, vamos a poner letras en los vértices y en los lados y este es el vértice A, enfrente está el lado A, vértice B enfrente el lado B, vértice C enfrente el lado C y vamos a poner letras también al otro triángulo semejante, le vamos a poner primas, de manera que este es el lado C', lado A' y lado B'. Para que dos triángulos sean semejantes, se han de cumplir dos condiciones, uno, que los lados sean proporcionales, es decir, que A sea A' como B sea B', como C sea AC'. Y la otra conducción es que los ángulos sean iguales, es decir, que el ángulo A, lo indicaremos con un sombrerito, sea igual al ángulo A', el ángulo B sea igual al ángulo B', y el ángulo C sea igual al ángulo C'. Estas son las dos condiciones que se han de cumplir para que un triángulo sea semejante a otro. Lados proporcionales y ángulos iguales.